Música De nada, va a ser el único evento que vamos a tener, el de la concentración a las 5 y media. Estaremos allí respetando todas las normas de seguridad que nos ha marcado delegación de gobierno, que conlleva uso obligatorio de mascarilla, distancia de seguridad, etc. Aparte tendremos una comisión dedicada especialmente a seguridad, que la tenemos todos los años, pero este año tiene que dedicarse en concreto más a todo el tema de la prevención COVID. Y bueno, pues a lo largo de las próximas semanas hemos creado una agenda, que hemos, bueno, pues hemos, digamos, elaborado un marzo feminista en colaboración con la Coordinadora Provincial de Colectivos Feministas de Cádiz, en el que, bueno, pues vamos a tener mesas redondas, una hablando sobre mujeres privadas de libertad y otro sobre, bueno, un diálogo que queremos crear con colectivos de mujeres migrantes y colectivos feministas para establecer lazos entre nosotras y un cineforum que vamos a hacer sobre la sin sombrero. Por otro lado, bueno, obviamente tampoco es marzo el único mes en el que hacemos cosas. Nosotras estamos haciendo cosas a lo largo de todo el año. Cuando surge algún tipo de violencia machista, alguna injusticia, alguna circunstancia, estamos en las calles, publicamos en nuestras redes, nos hacemos eco de las circunstancias que pasan. Nos coordinamos con otros colectivos, no solo colectivos que se dedican exclusivamente al feminismo, sino otros colectivos porque las mujeres somos diversas y entonces, bueno, pues nos dedicamos también a colaborar con María Pensionista, con María Verde, con María Blanca y con, bueno, pues al fin y al cabo creando lo que podemos una cultura de justicia social en nuestra ciudad con una perspectiva feminista.